Buenas noches, hermanos amados, Dios les bendiga, pueden tomar su lugar, incluyendo a los hermanos de la alabanza, y las hermanas y hermanas de danza también pueden sentarse. Bueno, ya estamos casi estrenando, estamos haciendo pruebas aquí de cómo vamos a quedar, así que tengamos paciencia, pero mientras tanto vamos a estar utilizando lo que podemos utilizar, y ahí vamos a ir arreglando las cositas que deben de ser arregladas. Así que el Señor nos está dando un montón de ideas y espacios, siga orando por su casa, la casa del Señor, la casa nuestra, y para que podamos edificar más que construir. Nos emociona poder construirle al Señor un lugar, pero me emociona más poder edificar los corazones, porque los corazones se edifican aquí y a través de los diferentes medios de comunicación social que hay, y de esa manera se puede impactar a muchos lugares. Pero eso no quiere decir que no esté contento con verlo a usted con un cachito de frío de vez en cuando, de una vez preparándolo, entrenándolo para la proclama. Aleluya. Muy bien, vamos a hacer una oración, vamos a entrar en los pensamientos respecto a la familia. Es un lunes de familia y necesitamos comprender un poquitito más respecto a la familia. La familia es en donde mayor número de problemas se dan. No debería de ser así, pero es ahí en donde está reportado en la Biblia, y no sólo en la Biblia, hermano, sino que cuando se hacen estadísticas se dan cuenta que es en las familias en donde suceden las cosas más tristes. Oremos, oremos y platicamos después. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu amor, tu misericordia, muchas gracias por este pueblo que te busca incesantemente e incansablemente durante toda la semana. Señor, les bendecimos, yo les bendigo en el nombre de Jesús y te ruego que tú les bendigas y me bendigas a mí también con un espíritu de revelación, para que podamos entender, comprender que se vaya toda confusión, Señor, que se vaya toda confusión en el nombre de Jesús y podamos quedar establecidos como tú quieres que seamos establecidos. Señor bendito, muchas gracias. Danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral, que podamos ser equipados verdaderamente. Ayúdanos, Señor, por favor, estamos rogando tu ayuda en el nombre poderosísimo de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Rey bendito. Gloria a Dios. Bueno, fíjese, hermano, que le estaba diciendo antes de iniciar, antes de orar, que ese en la casa, en donde se miran las peores cosas, en la Biblia, pues, en la Biblia. Digamos, el primer asesinato que hubo sucedió en una familia, no sucedió de otra manera, dos hermanos gemelos que uno envidiaba al otro y de alguna manera Abel, que era el que fue sacrificado y que siempre lo hemos visto como el bueno de la película y que tal vez era menos malo que el otro, también estaba en una contienda. Ustedes miran desde el principio la historia de Caín y Abel, se dan cuenta que estaban en franca competencia, estaban en franca competencia los dos. Digamos, primero nació Caín, después nació Abel. Vemos, ni modo que tampoco podían nacer al mismo tiempo, pero inmediatamente después nosotros vemos que el que primero se fue a trabajar fue Abel y el que primero llegó a ofrendar fue Caín. Como que decían, pues te gano esta, pues yo te gano esta. Pero al final de cuentas uno mató al otro y eso se da en una casa. Cuando vamos más adelante nos damos cuenta también que empiezan las peores cosas ya del lado de la simiente de Caín, empiezan las cosas malas también, ahí empieza el primer bígamo, tenía oíme mujeres y les habla a sus esposas desde el principio. Entonces, otra vez la misma situación en la casa. Cuando avanzamos podemos ir viendo, hermano, sería interminable. Vemos a un Abraham que está, se casa con Sara, pero hermano, cuando llega ella a tener como 75 años, el hombre le dice, el hombre, el padre de la fe, que es padre de nosotros también, según la Biblia, le dice, ahora comprendo que eres hermosa, a los 75 años de edad comprendió que eres hermosa, hermano. Imagínese que usted comprende eso de su mujer hasta los 75 años de edad. Entonces, eso me hace pensar que nunca le había dicho qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. No es que esté queriendo criticar a Abraham, pero esa condición lo empujó a entregar a Sara, primero a Faraón, que Faraón se la llevó como que fuera su mujer y después a Abimelec, dos veces la misma cuestión, con diferente personaje. Usted no me diga que eso es normal, ahí habían problemas. Cuando nosotros seguimos avanzando, nos damos cuenta de la gran enemistad que tenía Jacob y Esaú y nos damos cuenta de cómo Esaú, qué tremendo, cómo Esaú se da cuenta que a sus papás no le agrada. Las mujeres con las que se había casado ya llevaba dos y se dio cuenta que a sus papás no les gustaban y entonces fue y agarró otras dos. O sea, como una contienda dentro de la misma casa. Fíjese pues, fíjese, mire qué tremendo. Y dice la Biblia que Esaú, como Jacob lo engañó, dice que se tranquilizaba con la idea de matar a su hermano. Es decir, todos los días pensaba, pero un día lo voy a matar, le voy a dar chicharrón, solo voy a esperar que se muera mi papá para no causarle mucho dolor a la familia, solo se muere mi papá y como yo sé que ese es el consentido de mi mamá, yo lo mato. Le estoy hablando de hogares bíblicos, hermano, qué tremendo. Va, ¿y dónde deja después a los hermanos de José? Que lo odiaban amigablemente y lo terminaron vendiendo. Y todo esto está relatado, fíjese bien, todo eso está relatado en el primer libro, que es Génesis, que habla de genética, de ADN. Entonces, vemos por qué le estoy tratando de decir esto, por qué se lo estoy diciendo. Más adelante vemos el hogar de David, en el hogar de David existían riñas también. Entonces, lo que yo veo es que nuestros hogares, nuestras familias tienen buenos momentos. Gloria a Dios por los buenos momentos de nuestras familias y grandes bendiciones. Pero no estamos exentos de problemas, todas las familias. A mí que no me vengan a decir, no, pero la familia fulano y tal, ah, esa es una familia perfecta, hasta que sea imperfecta, hasta que no salte el conejo por ahí, no se va a dar cuenta que siempre hay algunos problemas. Entonces, en la familia existen alzas, bajas y mesetas. Y la única forma, como yo veo, que podemos establecernos es buscando al Señor y pidiéndole misericordia al Padre. Ahora, Dios sabe esto, porque ni modo, Él sabe todas las cosas. Y yo voy a decir esto con todo respeto y con temor y temblor delante de Dios. Pero aún la familia del Señor tuvo problemas. Porque dice la Biblia que Dios tenía una esposa que se llamaba Israel y le tuvo que dar carta de divorcio. Es decir, el Señor tenía una familia y la mujer de esa familia, Israel, falló. Entonces, Dios le dio carta de divorcio. Y si nos vamos más atrás, nos damos cuenta que Dios tuvo una familia. Y hubo problemas, ahí no me quiero meter, pero ahí hubo problemas también. Entonces, yo me pregunto, ¿será que en nuestras familias no hay clavos? Y pienso que sí. Lo que pasa es que algunos clavos están ocultos, pero de repente, si le pone usted un detector de metales, se va a dar cuenta que hay clavos, tornillos, asadones y de todo, va a encontrar ahí. Pero el propósito de Dios es trabajar la familia. Ok, yo le quiero poner pausa a esto, porque esta es solamente una reflexión de que no nos las podemos llevar, de que todos los hogares que están acá representados son perfectos. Todos tenemos, y me incluyo yo mismo, clavos. Y Dios en su misericordia quiere extendernos su mano poderosa para solventar las situaciones y lo puedo ver en la Biblia. Ok, vamos entonces, le pongo pausa a eso. Ahora me voy a ir a otro tema que usted tal vez va a decir, pero ¿por qué de una vez cambió la pelota de un lado de la cancha a la otra? De una vez, hombre. Y va a pensar que tal vez no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver. Resulta que, como ve usted acá el Salmo 118, que fue el que yo le puse, en el versículo 8, vamos a ver, vamos a ver. En el versículo 8 está el puro, el puro, puro centro de la Biblia. Si usted agarra el último versículo de la Biblia, se viene para atrás y agarra el primero de la Biblia y se va para adelante, el puro centro que va a encontrar es, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Eso me deja ver a mí una cosa, no importa qué clase de hombres, buenos, malos o regulares hayas conocido, es mejor confiar en Dios que en cualquier hombre, por bueno que sea. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Dale un aplauso al Rey bendito. Y por eso debemos de confiar en Él, no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Ok. Ahora, resulta que a mí me ha parecido bien extraño esto, siempre me ha parecido bien extraordinario, extraño también que aquí está el centro, este es el puro centro de la Biblia. Pero cuando nos vamos al capítulo anterior, que sería el Salmo 117, es el capítulo más pequeño de toda la Biblia. Aquí es el centro y para atrás es el más pequeño. Alabada al Señor, naciones todas, alabadle, pueblos todos, porque grande es su misericordia para con todos nosotros y la verdad del Señor es eterna, aleluya. Eso lo cantábamos nosotros. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. O sea que yo ya canté un Salmo completo, muchas veces, de dos versículos. Pero entonces otra vez vuelvo al 118.8 y ya dijimos que el que está para atrás es el más pequeño, pero ahora viene algo más cardíaco y lo cardíaco es que el posterior, el que le sigue es el 119. Muere, y ese es el más grande de todos. ¿Lo logra leer? ¿Se le quedó? Tiene 176 versículos, hermano. Mire, 176 versículos. Entonces está la mitad y antes está el más pequeño. Está la mitad y después está el más grande. Ah, ese es un mensaje en clave. Ese es un mensaje en clave. Porque el centro de todo, el centro de todo, de todo, de todo, de todo, que es el 118.8, el centro de la vida, el centro del universo se llama Jesucristo. Entonces antes de Jesucristo sí habían bendiciones, pero sólo dos. Después de Cristo hay bendiciones, pero 176 y por eso dice la Biblia que todas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. Entonces Jesús es el centro de todo, es el parteaguas, es el centro, sin Él no hay nada. Por eso nosotros somos llamados cristocéntricos. Nosotros no somos iglesiacéntricos, ni excéntricos, ni egocéntricos, o no deberíamos. Nosotros somos cristocéntricos. Diga conmigo yo soy cristocéntrico. Cristo es el centro de mi vida. Cristo es el centro de mi vida. Cristo es el centro de mi vida. En todo, en mi vida y en mi casa. En mi casa, pero, pero, entonces ahora recuerdo lo que dije a medias. Aunque Cristo sea el centro de mi vida, tengo que estar consciente que en mi casa, en mi hogar, en mi familia pueden haber altibajos. Y entonces es cuando tengo que cantar, tengo que consolidar doctrinalmente una creencia acá adentro para que, porque en la doctrina una de las cosas que hace es que elimina la confusión. Porque hay gente que hace cosas malas creyendo que son buenas, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Hay caminos, pero su fin es, hay gente que está, incluso que piensa que destruir su casa proviene de Dios. Y lo dice, no es lo que pasa que yo, esto, la Biblia dice que lo que Dios unió nos lo separa el hombre, pero de plano que a nosotros no nos unió Dios y por eso yo los separo. Y le entró una confusión, entonces que es lo que tenemos que hacer, consolidar la doctrina familiar en nuestro corazón para que se multiplique la bendición. Dios te quiere bendecir, pero te quiere bendecir en lo individual, pero no solo en lo individual. Te quiere bendecir en lo familiar. Dios quiere bendecir tu familia. Créeme, Dios quiere bendecir tu familia. Si estás destruido, destruzado, fracasado, frustrado, a mí no me importa eso. Dios lo que te vengo a decir de parte de Dios es poderoso, es Dios para levantar del mulagar y del polvo al pobre y al necesitado y hacerlo sentar con príncipes. La esperanza no ha terminado. Así que aquí puede ser que hayan hogares que se han destruido y que hoy vinieron, ¿sabes por qué? No tenían nada que hacer. Dijeron, voy a ir ahí a ver qué pasa. Y aquí te agarra el Señor y te dice, para ti también hay esperanza. Hay esperanza para ti. Bueno, entonces, ok, 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 ok. Entonces resulta que, fíjense pues, yo lo he platicado esto con ustedes, creo que hasta revistas hemos hecho de esto. Pero no me importa decir las mismas cosas. Si al final de cuentas la Biblia es la Biblia y en eso es en lo que nos estamos basando. Entonces resulta que, centro, ¿cuál es el centro? Y en la Biblia, ¿cuál es el centro? Antes del 118.8 Antes del 118.8, ¿qué hay? ¿Y qué es eso? El más pequeño. Y después del 118.8, ¿qué hay? ¿Y eso qué es? El más grande. Entonces después de Cristo viene lo más grande para ti. Una vez que tú aceptaste a Cristo, tienes que tener conciencia de que, mira, 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 mira. Mira, aceptaste a Cristo, no estés esperando cosas feas, porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. No importa si nos parecen negativas, no importa si es una pérdida incluso de cosas físicas, de funciones, enfermedades, escaseces. Pero Dios tiene todo, todo bajo su control, todo. Hermano, no sé si hoy viene un poco nostálgico, pero es que también cantábamos un himno que decía Dios tiene a todo el mundo. O sea que Dios te tiene a ti y a mí en sus manos, aleluya. Estás en buenas manos, aleluya. A mí no se me va a olvidar que cuando me iban a hacer la última operación en mi ojo derecho por causa de esa retina bandida, que ya no es bandida, se convirtió a Cristo y entonces ya se pegó. Me recuerdo que me llevaron al hospital donde me llevaron y me preguntó una de las tantas enfermeras y gente de ahí, del hospital, medio entabló plática un momentito conmigo, me dijo, ¿quién es su doctor? Fulano de tal y dije, oh, usted está en buenas manos. Yo estaba hecho un lata, hermano, sinceramente. Así de ánimo estaba. Si me hubiera tocado cantar una canción del mundo, hubiera cantado, ando volando bajo. Pero ahoga ahí. Y dije, claro que estoy en buenas manos, pero no por ese doctor famoso. Porque él me dijo, aquí vienen desde el Japón a que él los opere. Wow, dije yo. Y desde Guatemala también, dije yo. Y entonces, dije, estoy en las manos de Dios. Quiero decirte algo. Tu casa está en las manos de Dios. Tu casa y tu caso. Por favor, por favor, por favor. Denle un aplauso al rey y después te voy a decir lo siguiente. Mira, mira, tu casa, tu caso, tu caso y tu casa no está en las manos del diablo. Tu caso y tu casa está en las manos de Dios. Estás en buenas manos. Por favor, di conmigo, estoy en buenas manos, estoy en buenas manos. Aleluya. Entonces, ahora viene Dios y se recuerda a Dios. Dios nunca olvida nada, pues, pero es un decir, porque la Biblia nos dice que incluso hay ministros que le recuerdan a Dios. Ese es motivo de otro tema, ¿verdad? De la familia. Y entonces, después del Salmo 119, que es lo más grande, empieza una serie de 15 Salmos. 15 Salmos, que nosotros le llamamos de cántico gradual, de ascenso gradual, yo le llamo el cántico de la canción de los arrebatados, esa es la que yo le llamo. Ahorita lo vamos a ver brevemente. Y entonces, pero lo que me llama la atención es que son 15. Y 15 en la Biblia significa plenitud de misericordia. ¿De dónde sacamos que quiere decir plenitud de misericordia? Pues lo que, de donde lo sacamos es que cuando se hizo el arca del pacto, el asiento de la misericordia, el asiento de la misericordia, los gringos en sus Biblias le ponen de mercy seat, el trono de la misericordia del cual dice la Biblia, lo traduce como trono de la gracia, que nosotros nos hemos acercado al trono de la gracia, para buscar ayuda, para el oportuno socorro. Eso lo dice la Biblia en el libro de Hebreos. Entonces el trono de la misericordia, el asiento de la gracia, está a 1.5 codos de la tierra hasta el trono. La gracia, la gracia está a 1.5 de la tierra hasta donde está el trono, por 10, porque así se utiliza la gematría bíblica que quiere decir totalidad, 15, plenitud de misericordia. Y son 15 salmos, después del 119 hay 15 salmos de ascenso gradual, después hay otro montón. Usted sabe que hay hasta el número 150, según que vi la última vez en mi Biblia. Así es, ¿verdad? Ah, vaya, yo creí que… Entonces, ¿viste usted qué? Empiezan, lo vamos a leer acá. Miren cómo dice, 120, cántico de ascenso gradual, cántico de ascenso gradual, cántico de Romajem, ah, bueno, pero ese es, cántico de Gros, eso debe de ser algo así como en portugués, me imagino yo. Yo como en portugués lo puedo decir Pelé, Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, bueno, ok. Cántico gradual, gradual. Miren cómo le dice esta versión, canción de las subidas, canción de las gradas, canción de las subidas, canto gradual, canción de las subidas, canción gradual, canción de las subidas. Es decir, yo le llame a esto el cántico de los arrebatados, porque son 15 doctrinas en las que Dios quiere que nosotros nos especialicemos. Y mientras vamos hacia el arrebatamiento, vamos cantando esto. La primera es, en mi angustia clamé a Jehová y Él me escuchó. Pero no me quiero detener ahí, porque es el Salmo 120. Y así siguen todas las doctrinas, ahí tenemos para estudiar bastante. 120, ay, 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 121, cántico de ascenso gradual. Gradual, alzaré mis ojos a los montes, doctrina sería ahí, mi confianza viene en el Señor, ok. 122, cántico de ascenso gradual. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa de David. Ministra, hoy viene musical, aguánteme por favor, hombre. 123, a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. 124, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, vivos nos hubieran tragado. Bueno, ok, sigamos. 125, los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que es inconmovible y permanece para siempre. Pero todos tienen la característica, dice, cántico de ascenso gradual. 126, cántico de ascenso gradual. Cuando el Señor quisiera volver la cautividad. Esa es una doctrina, no podemos ser cautivos. Pero entonces, ¿cuántos salmos llevo? 120, llevo seis, ¿verdad? ¿Así es o no? ¿Siete llevo o no? ¿Por qué? Vamos a ver, 120 sería el uno, así tienen razón. Entonces, 127, va a ser el número ocho. Y el número ocho es reinicio. Y miren lo que dice. Si el Señor no edifica la casa, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, aquí vemos que la doctrina del Señor, una de las doctrinas del Señor es, señores, les quiero edificar su casita. Yo sé que ustedes han estado trabajando arduamente para edificar su casa. Pero, si yo no se las edifico, en vano están trabajando. Es decir, que tú podrías hacer lo que quieras. Tú podrías decir, no, yo ya me cansé, yo tengo que edificar mi casa, estoy actuando como un loco, voy a pedir ayuda, voy a ir a consejería, voy a ir a esto, voy a hacer obra social, voy a hacer todo lo que quieras. Gloria a Dios, hazlo. Pero, en vano vas a edificar, si Él no te edifica la casa. Pero, y ese ya es el Salmo 127, aquí está hablando de la familia. Híjole, yo me estoy tardando demasiado en esto y me quedo solo 20 minutos para finalizar el partido, pero fíjese pues. Entonces, lo que yo tengo que hacer es trabajar en mi casa. Pero ya le dije que si Él no la edifica yo me puedo volver mono edificando y nunca la voy a edificar. Voy a construir algo aquí y en lo que termino de construir acá se me deshizo lo que hice allá y regreso a reconstruir y se me deshizo lo que así va a estar. Pero si yo logro convencerlo a Él de que Él le edifique mi casa ya me rayé. ¿Le gustaría a usted saber cómo convencer a Dios para que Él le edifique su casa? ¿Qué pasa si Dios le edifica su casa a usted? No hay problema. Entonces, fíjese pues. Le voy a ver algunos versículos acá porque yo dije ¿cómo pongo todos estos mis pensamientos en un PowerPoint? A ver, mejor se los pongo en la Biblia. Entonces, miremos Segundo Libro de Samuel así rapidisísimos capítulo 7 versículo Vamos a ver El pacto del Señor con David Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados el rey dijo al profeta Natán Mira, yo habito en una casa de cedro pero el arca de Dios mora en medio de cortinas Entonces Natán le dijo al rey Natán le entendió a lo que él le quería decir es lo que le quería decir era ¿cómo es posible que yo esté habitando en un palacio? Y mira como está el arca del pacto que representa la presencia de Dios y ahí es donde se siente la presencia de Dios Mira, en una tienda está y yo en un palacio Entonces Natán se sonrió y le dijo haz lo que te venga en mano haz todo lo que esté en tu corazón porque el Señor está contigo ¿Qué le estaba diciendo? Yo le quiero construir una casa al Señor hazlo hazlo Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo lo voy a interpretar ¿Me permite interpretar? Para usted ¿Quién te dijo que le dijeras a David que me hiciera casa? Yo no te dije eso Mira ve y le dice lo siguiente Así dice Señor ¿Tú me vas a edificar una casa a mí? Ya parece regaño Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué a Egipto y a los hijos de Israel hasta hoy sino que he andado errante en una tienda en un tabernáculo donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel ¿Acaso les hablé alguna palabra a las tribus de Israel para que la cual haya ordenado que pastoreara mi pueblo Israel diciendo ¿Por qué no me dice les he alegado porque no me han hecho casa? No ¿verdad? Ahora pues así dirás a mi siervo David así dice el Señor de los ejércitos Yo te tomé del pastizal de seguir a las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel y he estado contigo por donde quiera que has sido y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra asignaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré ahí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo ni les afligan más los malvados como antes y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel te daré reposo de todos tus enemigos y el Señor te hace saber que Él te edificará casa que tú no le edificarás casa sino que Él te edificará casa el Señor te hace saber que Él te edificará casa y por qué y por qué écheme una mano por qué por qué porque Él vio el deseo del corazón de David que Él no estaba pensando en Él Él estaba pensando yo le tengo que hacer una casa al Señor no puede ser no, no puede ser que el arca del pacto esté ahí en una tienda no, eso no es correcto como es eso que yo tengo semejante palacio y el Señor no tiene nada yo le voy a hacer algo y el Señor vio el deseo del corazón y dijo como deseaste edificarme a mí algo como me deseaste a mí ponerme en alto entonces yo te aviso lo siguiente te voy a hacer una casa te voy a edificar casa te voy a edificar casa si Jehová no edificar en la casa en vano trabajan los edificadores entonces sé como un David adora a Dios me te digo un Dios cántale al Señor ¿qué quiere decir David? amado ok entonces ya déjate de sentir acomplejado y siéntete lo que eres amado ¿por qué crees que estás vivo? porque eres amado hermanos y hoy hoy no sé cuánta gente no amaneció en esta tierra solo su tabernáculo terrenal amaneció y tú aquí estás tosiendo pero estás aleluya eres amado de Dios eres amado de Dios eres amado de Dios aleluya que lindo que le enseñen a los niñitos desde pequeños verdad hermano a mí eso no me lo enseñaron desde pequeñito pero con música Cristo me ama bien lo sé que los niños son de Él Cristo me ama Cristo me ama Cristo la Biblia dice así imagínese un muchachito cantando eso desde chiquitío ahí en el templo donde acabamos de dejar ahí están nuestros hijos ahora bueno allá también ahí tenemos lugar para dejar a todos el ligerío que tenemos de ahora aleluya denle un aplauso al Rey bendito imagínese esos muchachitos cantando desde pequeñitos Cristo me ama Cristo me ama entonces te cambia la idea te cambia la mente pero ya hay un montón de gente que dice no hermano a mí todo me sale mal estoy salado hoy en el nombre de Jesús te cambiamos la mente tú eres un David tú eres un David eres un amado aleluya y al ser amado vas a amar yo puedo amar porque Él me amó primero entonces me edifica mi casa que rico bueno bueno miremos primer libro de Samuel capítulo 2 vamos a ver primer libro de Samuel capítulo 2 verso 35 le pasan el tráiler a Elí aquí es en donde le quitan rechaza la casa de Elí pero porque la rechaza porque Él le rindió culto a sus hijos en vez de rendirle culto a Dios pero entonces Dios le da una profecía y le dice pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma y a ese le edificaré una casa duradera y Él andará siempre delante de mi ungido entonces oh Señor ayúdanos por favor si andamos fielmente delante del Señor y ahí puede haber una batalla tremenda porque la fidelidad no es nomás de soplar y hacer botellas imagínese sobre todo usted siendo tan guapo hermano que le llueven las mujeres ay no fíjese que aunque no le lluevan hermano no hay bonito sin su feo ni feo sin su bonito dicen por ahí verdad y también dicen que para un roto siempre hay un descocido verdad y que pero tal vez el más contundente de todo eso es que el hombre es como el oso que entre más feo más hermoso dicen usted nunca se ha puesto a pensar en eso de veras mira una pareja dice tan chula la hermana y el tan horroroso que es tuvo su pegue el cuate casaca mata carita y entonces cuando viene la oportunidad de ser infiel él dice no lo siento mucho yo voy a ser fiel a Dios quiero serte fiel todos los días de mi vida y el señor viéndote de veras mi hijo si señor perdóname que se me ha atravesado este pensamiento te voy a hacer tu casa te voy a edificar tu casa porque vas a andar delante de mí siempre en fidelidad dale otro aplauso al rey bendito pero aquí me faltan me faltan diez minutos y dos salmos porque aquí tenemos que ver porque estamos en el primer en el primer versículo de salmo 127 y tenemos que explicar muchas cosas más así que yo me voy a ir así ay pero déjeme que me disfrute esto hermano por favor bueno primer libro de reyes capítulo 11 verso 38 rapidísimo primer libro de reyes 11 38 esto es tremendo también esto esto es la lo que el señor le está diciendo a Salomón pero miremoslo hasta acá 11 38 y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos guardando mis estatutos y mandamientos como hizo David mi siervo entonces estaré contigo te edificaré una casa perdurable como la que le edifiqué a David y yo te entregaré a Israel solo eso hay que hacer hacer lo que le ordena andar en el camino guardar los estatutos y los mandamientos y él te hace tu casita ¿cuántos quieren que Dios les edifique casa? mírense pero ahora ya pasamos a otra cuestión aquí nos podríamos detener otro poquito pero como ya le dije vamos zumbando entonces me quiero regresar al libro del Éxodo y en el capítulo 1 en el versículo 19 19 ay Dios mío ¿qué pasó aquí? Éxodo 1 dijimos y 19 el rey el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba Cifra y la otra y les dijo cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el hecho del parto si es un hijo les daréis muerte pero si es una hija entonces vivirá pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado no practicaron abortos esa gente que está practicando abortos y peleando a favor del aborto jamás les van a edificar casa nunca les van a edificar casa a ellos no es una maldición es una realidad ahí andan peleando hermano ahora que Donald Trump llegó a Francia el montón de mujeres porque eso no se lo hacen en Gringolandia pero en Francia con los senos al aire y todo con rótulos a favor del aborto protestando contra Trump en Francia ya como que fue el fuera su presidente ¿por qué? porque el otro se ha opuesto al aborto entonces ahí está el movimiento feminista va a pelear en contra de eso y a favor de matar niños a favor de matar niños jamás les van a edificar una casa jamás nunca ellos nunca van a saber lo que es tener una casa no es maldición es una consecuencia pero estas estas parteras dice que no hicieron como el rey de Egipto como el diablo les había mandado sino que dejaron con vida a los niños el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo ¿por qué habéis hecho esto? y habéis dejado con vida a los niños entonces ponieron las parteras a Faraón es que las hebreas no son como las egipcias pues son robustas y dan a luz antes que llegue la ambulancia lo estoy poniendo en lo contemporáneo ahora y dice el verso 20 y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso y sucedió que por haber las parteras temido a Dios él prosperó sus familias cuando uno teme a Dios Dios le prospera a su familia y le edifica la casa teme a Jehová sé sabio el principio de la sabiduría es el temor a Jehová ay señor no he llegado todavía donde tengo que llegar y me faltan 5 minutos dejémoslo en 6 primer libro de Samuel capítulo 25 versículo 28 esto es cuando Abigail se junta con David y le dice que no que no mate que no haga lo que pensaba hacer entonces le dice te ruego que perdones la ofensa de tu sierva porque el señor ciertamente establecerá una casa duradera le edificará una casa duradera a mi señor a David ¿por qué? ¿por qué? porque mi señor pelea las batallas del señor entonces cuando tú dejas de pelear tus batallas y peleas las del señor el señor dice te voy a edificar casa yo te voy a hacer una casa entonces vuelvo otra vez al salmo 127 regresemos juntos salmo 120 ¿qué? 7 1 si el señor no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican y si se logra edificar la casa ni siquiera necesidad de guardia va a haber si el señor no guarda la ciudad en vano verá la guardia entonces vienen otras cosas vaya por eso le dije voy así a 100 por hora en vano es que os levantéis de madrugada y os acostéis tarde que como es el pan de afanosa labor pues él da a su amado aún mientras duerme y entonces ahora miren lo que dice aquí primero empezó con la casa edificada ahora mire aquí don regalo herencia de Jehová son los hijos y recompensas el fruto del vientre tus hijos son una bendición no importa qué edad tengan son una tremenda bendición son un regalo de Dios algunos de ustedes están molestos tal vez con su papá o con su mamá porque no se recuerdan cómo su mamá les cantaba cuando eran chiquitos pero yo estoy seguro que a muchos de ustedes su mamá les decía eres el amorcito de papá y de mamá pero como usted estaba chiquito ni siquiera se acuerda que le decían cachito cachito mío eres el amorcito los hijos de una gran bendición denle gracias a Dios por los hijos damos gracias a Dios por los hijos damos gracias a Dios por los hijos y sabe qué alguien dirá sí pero yo no tengo hijos hermano eso no es para mí pues no tendrás hijos pero eres hijo entonces eres bendición eres bendición eres bendición de alguien tú eres una bendición eres un regalo de Dios yo miro que mucha gente le ponen a un zupicop todo maltrecho un rótulo que dice regalito de Dios y la verdad que ese no es el regalito de Dios el regalito de Dios es el que lo va manejando yo hermano espero que no me lo vaya a tomar a mal pero yo sí creo que yo soy una bendición puede ser que no lo crean muchos que me importa yo sí creo que yo soy una bendición y usted debe de creer que usted es una bendición usted es una bendición usted es una bendición de Dios usted es una bendición de Dios y si en algún momento usted se pone a pensar no pero es que a mí mi papá ni mi mamá me quisieron mire déjese cuentos recuérdese o trate de recordar sobre las cosas buenas hombre porque quien no tiene cosas malas pues recuérdese las buenas es que no hay hermano y el hecho que yo le aseguro que si hay una de ellas es que nueve meses lo mantuvo en la panza a su mamá una cosa muy buena bueno mejor sigamos pero sí los hijos aquí aquí como voy de tiempo híjole un minuto con 25 segundos quedan pero espéreme un rato ¿qué hora es? pues mañana es feriado hombre es en vano bueno como he aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre ahora mire esto como flechas en la mano del guerrero así son los hijos tenidos en la juventud pero aquí está hablando del hogar bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba no serán avergonzados cuando hablen sus enemigos con sus enemigos a la puerta fíjese que fíjese que tremendo que lo compara con una flecha pero primero es un don primero es un regalo tu muchachito es un regalo pero ese regalo un día lo vas a tener que lanzar y vas a llorar tengo mi amigo pastor lo quiero mucho bueno a casi todos los pastores los quiero mucho a ver qué es lo que me pasa a mí querer a los pastores pero los quiero y este es un pastor amigo entonces me dijo hermano me dijo bien triste mi hijo se casa a qué bendición le dije aleluya es el primero que se casa qué bendición le volví a decir y ahora entonces me dijo tú no me harías el favor me harías el favor de venir y bendecirlo y orar por mí porque estoy triste mi hijo se casa ay Dios mío dije yo está bueno le dije y llegué y el hermano le va haciendo un poema a su hijo que me hizo llorar hermano eso le dije yo para qué para qué me llamaste es eso lo que pretendías y el poema yo lo guardé se ha hecho un poema hermano extraordinario se llama la flecha que silba y entonces él empieza a decir como la primera vez pero así en rima y con un idioma bien precioso hermano que la primera vez que lo vio se enamoró de él pero que él el niño le dio la espalda para agarrarse del pecho de su mamá y que después y así empieza a relatarle la historia y le dice y hoy por último otra vez me das la espalda pero sé que es tu futuro para aferrarte al seno de tu amada y te vas como la flecha que silba y ojo la lágrima eso no lo comprende la mayoría de la gente hasta que lo vive con más de algún hijo lo vive o con todos ahora si tiene muchos y los vive con todos ya se lo llevó el río porque con uno es con el que uno debe de aprender y amacizarse yo me recuerdo que mi apóstol hermano se casó una su hijita blanquita una patoja preciosa hermano nunca dio problemas de nada y entonces cuando se casó estaba mi apóstol estaba bien triste fuimos a comer fuimos a un restaurante chino que queda allá en la zona 9 me recuerdo y él no nos hablaba y me recuerdo que que le dijo su esposa mana blanquita le dijo otro le dijo era la única que lo podía regañar por cierto ahora otro atienda a sus invitados le dijo dentro de ese estado ah así perdón es que siempre fue una gran bebé nunca supimos que habían bebés en la casa no molestaban no lloraban nunca siempre fue una buena hija y bueno después se casó con su hijo y yo creí que se iba a poner triste le dije ahora no está triste no esa ya era ahora que se casara o sea que como el primero es con el que uno aprende yo me acuerdo perdón yo me acuerdo cuando se me casó el primero a mi hermano yo me iba y me ponía en la puerta del cuarto ya se había ido en las noches ya solito se lo llevo a esa mujer después me lo regresó con tres churisitos pero bueno es otra cosa pero ni modo yo creo que cada uno nosotros tenemos una experiencia y si no la tenemos hermano pues en algún momento se va a dar lo que le estoy tratando de decir es que el hijo primero es una herencia y después uno lo tiene que dejar ir y lanzarlo adiós ¿no se va a ir detrás de la flecha ¿cómo lo estás haciendo manito? ¿estás bien? platicaba con otro mi amigo pastor y me dice mira mira hermano me dice que clave yo porque se casó mi hijo y yo lo llamaba ¿dónde estás? y entonces yo me reía hombre que clavero yo también decía yo y aquel ¿dónde estás? estoy con mi mujer ay sí ok pasa buena noche y colgaba puede estar hermano pero es parte de la evolución familiar Dios quiere hacerte feliz en familia Dios quiere hacer familias felices si nunca has tenido una familia en felicidad Dios se la quiere dar Dios es un Dios de oportunidades dale un aplauso al Rey bendito pero ya hable de la casa ya hable del varón del papá ya hable de los hijos será que Dios se olvidó de la mujer hermanas ¿qué piensan ustedes? bueno entonces le voy a leer el otro salmo cántico de ascenso gradual bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos cuando comas del trabajo de tus manos dichoso será si te irá tu mujer tu mujer aleluya aunque el momento ese que ya le dije yo no soy de nadie déjese charaz mire usted es de él le pertenece a él hasta su apellido si digamos la mía dice se llama Leticia de es mía lo único es que Pablo empata el partido en primera de Corintios y dice que uno ya no es de uno sino que es de ella pero entonces dice tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa aleluya fecunda vid fecunda vid fecunda vid llena de uvas y esas uvas se convierten en vino y ese vino se convierte en gozo o sea que el hombre que teme a Jehová su mujer no va a ser empurrada sino que va a ser el motivo de su alegría solo la va a ver y va a decir aleluya gracias señor oía un predicador una vez decir miren hermanos yo ya más o menos conozco el infierno dijo el hermano yo me quedé muchas gracias se murió y se elevaron al infierno miren el infierno para mí es cuando mi mujer se enoja conmigo dijo yo dije pobrecito y la señora ahí enfrente toda colorada a saber que pasó esa noche pero la verdad es que es que ellas nos alegran la vida hermano hermanos hablo con los varones ellas nos alegran la vida nos alegran la existencia ahora le voy a hablar a las hermanas hermanas su papel es uno de sus papeles alegrarle la vida a su marido hombre no que alegrarle la vida alegrarle que dijiste alegarle no alegarle la vida no alegrarle la vida pero hay mujeres hermano que tienen el cúmulo de quejas verdad de todo el día para cuando él se aparezca y amenazados a los hijos cuando venga tu papá y vas a ver y cuando él entra todo cansado a que él viajó en moto y lo trataron de tirar otros dos motoristas y un cuate le echó la camioneta encima llegó vivo por milagro hermano y llega y la señora así con el montón de quejas en la puerta tenemos que hablar ala no dice él pero como aquí todos tememos al señor a ninguno nos reciben así verdad gracias a Dios dice ay que bueno que viniste ya papayito quieres que te haga un masaje en tus patitas chucas que querés quiere que le baile quiere que le cante quiere que quiere el hombre que teme a Jehová su mujer será como fecunda vida en la paz en los interiores de su casa ahí va a estar en cambio dice la Biblia en el libro de Proverbios que hay una mujer que no puede permanecer sus pies en la casa hay anda de esquina en esquina de salón en salón y de lugar en lugar pelando a todo el mundo en su casa dice la bendición del hombre que teme a Jehová he dicho tengo muchas cosas que ver pero me voy a saltar un montón porque aquí hay otra vez los hijos aquí dice y sus hijos como plantas de oliva alrededor de tu mesa pero entonces finalizo con el último versículo empecé en el salmo 118 enseguida con el 117 después 119 todos los demás versículos y ahora finalizo con este aquí 128 4 así será bendecido el hombre que teme a Jehová teme a Jehová vas a ser bendecido pero óyeme más el Señor te bendiga desde Sion que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida óyeme bien que veas a los hijos de tus hijos paz sea sobre Israel entonces hoy te quiero bendecir que veas a los hijos de tus hijos empezó con la casa siguió con los hijos continuó con la esposa siguió con los olivos y terminó con los nietos o sea la bendición no es solamente no es solamente esposo y esposa tus nietos ahí los vas a estar apapachando ponte de pie hermano hoy yo quiero bendecir esas generaciones quiero bendecir esas generaciones aleluya si todavía no tienes hijos recuérdate si eres hijo de alguien si todavía no tienes nietos si eres nieto de alguien y eres una bendición porque eres una promesa cumplida para ese tu abuelo que buscó al Señor oremos hagamos una una intercesión para ver si hay alguien que va a aceptar al Señor Jesús esta noche y luego vamos a orar por la familia padre toca los corazones de aquellos que no te conocen por favor te lo suplicamos con todo nuestro corazón extiende tu mano poderosísima a favor de cada uno por favor Señor por favor por favor por favor toca el corazón de los que hoy han de ser salvos y pasar a formar parte de esta familia gigantesca que tú te compraste con tu propia sangre toca el corazón toca el corazón Señor nosotros nos adherimos a tu deseo Señor que no quieres que ninguno perezca sino que todos sean salvados hay una persona pasando aquí al frente si hay alguien más que va a aceptar a Cristo véngase para acá acompáñeme un ratito queremos bendecirlo antes de recibir la bendición que es para para todos los hermanos para todas las familias queremos bendecir a alguien porque la Biblia dice bendiciendo serás bendecido si hay alguien más que va a aceptar a Jesús véngase véngase aquí al frente los hermanos me indican quien por favor está caminando hacia acá con ese propósito yo veo que hay gente movilizándose pero no sé si es con ese propósito lo voy a esperar un momento acá aquí veo a alguien más me ayuda me ayuda extienda sus manos para bendecir bienvenido mi hermano bienvenidos Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por tanto amor tanta misericordia en el nombre de Jesús Señor vivifica el espíritu de estas personas vivifica su espíritu hazlos nacer de nuevo inscribe sus nombres en el libro sagrado de la vida Señor para nunca sean borrados jamás en el nombre de Jesús papito lindo en base a la autoridad que me has dado que sirve para edificar y no para destruir yo pronuncio una bendición sobre todos los que están aquí presentes a los que tienen su casa les bendigo en el nombre de Jesús a los que no la tienen pronuncio una bendición a favor de ellos diciéndoles que se recuerden que Dios hace habitar a los desolados en comunión con otros y que los únicos que habitan en soledad son los rebeldes pero yo pronuncio una bendición se bendecido hoy se bendecido que tu hogar sea restaurado que el amor que está borboteando en tu corazón burbujeando en tu corazón se canalice adecuadamente a quienes te aman y que te necesitan en el nombre de Jesús bendigo los hogares bendigo los hogares bendigo los hogares en el nombre de Jesucristo bendigo los hogares somos hijos de la fe somos hijos de Abraham y en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra arranco esa bendición para todos nosotros restaura hogares restaura hogares restaura parejas restaura la comunión con hijos Señor haz volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres en el nombre de Jesús restauranos oh gracias Señor gracias 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 recibe la bendición que Dios tenía preparada para ti hoy recibe la recibe la recibe la la casa no sirve de nada si tú no estás aquí ven papá ven papá ven papá ven papá y toma tu lugar tu presencia tu presencia es nuestro hogar tu presencia es nuestro hogar tu presencia es nuestro hogar dulce hogar tu presencia es nuestro hogar tu presencia es nuestro hogar tu presencia es nuestro hogar dulce hogar tu presencia es nuestro hogar tu presencia es nuestro hogar tu presencia es nuestro hogar dulce hogar gloria a Dios cuantos van bendecidos hoy de este lugar llevamos esa bendición a nuestras casas quisiera pedirle antes de retirarnos que nos ayude a bendecir algunas familias que lo han solicitado pidiendo cobertura quisiera pedirles las familias a la familia Miranda Argueta que por favor se acerquen acá adelante vamos a orar por ustedes por cobertura también a José Alfredo Monzón Ruano lo vamos a bendecir si acerca también al matrimonio de José Omar Villagrán y Evelyn Dubón lo vamos a bendecir en nombre de Jesús y vamos a orar por diversas necesidades también los hermanos que están cumpliendo años que han escrito en un papelito para que los bendigamos y si alguien no lo ha solicitado y desea que lo bendigamos véngase también por favor le voy a pedir a todo el pueblo amado que extienda sus manos por favor hacia acá hacia nuestros hermanos que los recibamos con amor y que los les demos una bienvenida a esta casa y bajo las alas del Señor que han venido a refugiarse amén bendito Padre celestial te damos gracias con la misma bendición con la que hemos sido bendecidos nosotros hoy bendecimos a nuestros hermanos las familias Señor que se acercan para recibir la cobertura ministerial te pedimos que extiendas tus alas apostólicas proféticas evangelísticas pastorales y magistrales los matrimonios Señor que han solicitado recibir una bendición especial en esta noche bendícelos tu Señor juntamente con nosotros y a quienes les has dado Señor un año más de vida concédeles muchos años de fuerza vigor salud y bendición también en el nombre de Jesús alzamos ante ti cada petición que tu pueblo ha presentado la petición Señor que con fe ha sido escrita en un papel sabiendo Señor que suben delante de ti como un incienso agradable te rogamos que dé respuesta Señor de acuerdo a tu propósito tu buena voluntad Señor te pedimos en el nombre de Jesús que nos guardes al salir de este lugar y nos permitas llegar con bien a nuestra casa Señor aparta de nuestro camino todo peligro toda amenaza toda violencia Señor todo accidente y todo incidente desagradable Padre que nada robe la bendición que tu pueblo ha recibido en tu casa en esta noche en el nombre poderoso de Jesús amén y amén gloria a Dios si alguien desea bautizarse los hermanos del departamento de bautismo están aquí a mi lado derecho y hay una invitación para los hermanos que deseen servir en el departamento de regulación de tránsito necesitamos hermanos que nos quieran ayudar en ese privilegio quienes deseen que nos quieran y que nos quieran que nos quieran que nos quieran Gracias.